Sí, pues hemos venido hoy a comprobar in situ la nueva adquisición que se ha hecho por parte del Parque de Bomberos de Fuenlabrada de un vehículo de última generación. Me han estado explicando tanto el jefe de bomberos como la parte que lo ha construido, que ha estado dentro de las tripas de este vehículo. Un vehículo que va dirigido fundamentalmente a intervenciones no solamente urbanas, sino también industriales e incluso forestales, con lo cual es un vehículo que da muchísima versatilidad al Parque de Bomberos de la ciudad y que sigue manteniéndolo en el más alto nivel en cuanto a equipamiento se refiere. Por poner un ejemplo con respecto al equipamiento que es de última generación, hay una aportación totalmente novedosa, que es, por ejemplo, un kit que facilita la limpieza anti-COVID, que esto indudablemente ha sido de incorporación reciente. Es el único vehículo de bomberos que tiene integrado dentro de la propia estructura del vehículo. Yo creo que nuevamente estamos a la vanguardia en cuanto a la extinción de incendios se refiere y coloca nuestro parque, o lo sigue manteniendo, en el ranking, en los mejores parques, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino también a nivel de España.